Mientras sus hijos fueron a pescar a la laguna, él fue a visitar a su caballo favorito, que pastaba tranquilo detrás del cerro. Era el primero soleado después de varios días de lluvias continuadas, así que lo que quedaba parecía ser una temporada prometedora de alimentos para todos. La familia estaba contenta, y durante el desayuno le habían dejado comer algo más del pastel de miel e higos, que todos sabían era lo que más le gustaba. No se lo había comido todo. Un trocito era para su buen amigo caballo, que quizás también por la edad, barruntaba la tenue alegría que todos manifestaban en el pequeño poblado. Parecía que fueran verdad aquellas predicciones que días atrás hizo el gran anciano cuando pronosticó tiempos mejores para las próximas lunas. Aunque no siempre había sido así. Tiempos atrás las cosas habían sido diferentes. Aún recordaba aquellas épocas de los fríos de los que se guarecían como podían en chozas y grutas, resguardándose de los vientos helados y fuertes, tanto que algunas de las viviendas quedaron destrozadas y sólo las que estaban pegadas a los salientes de las rocas pudieron apenas resistir tan violentos y continuos vientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!